América sigue en la mira del Porto y en general el fútbol mexicano. En su momento fueron el tuzo Héctor Herrera, el chiva Raúl Gudiño y el americanista Diego Reyes. Hoy, de nuevo el club portugués quiere un joven prospecto nacional, un canterano americanista de 19 años llamado Omar Gobea, volante al que Ignacio Ambrés tenía considerado para integrarlo al primer equipo de los amarillos, pero la oferta del Porto B parece lo llevará al fútbol europeo. Gobea no ha debutado en el primer equipo americanista, donde estuvo entre 2012 y 2014 bajo las órdenes de Miguel Herrera y luego Antonio Mohamed, para luego ir a préstamo a Mineros de Zacatecas. Gobea fue seleccionado nacional sub-17, disputó el Mundial de 2013 y su constancia había logrado que se tuviera considerado para integrarse con el plantel mayor de los emplumados, pero la oferta del Porto a préstamo con opción a compra está aún triste cumplirse, para que el chico siga los pasos de otros jugadores nacionales con destino al Porto. Habrá que ver si Gobea tiene los tamaños para triunfar en el viejo continente.